Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristina, en esta ocasión les voy a estar mostrando una reseña de estos marcadores muy muy famosos, los MyLiners, y pues vamos a comenzar. Así se ve por fuera la quejita en donde vienen los MyLiners, a mi me vino con un sello aquí, transparente, una vez que se lo quitas, levantas la tapita y pues se ve de esta manera. A mi me gusta el empaque porque pues lo que puedes hacer es como que engancharlos y queda esta parte por afuera de la cajita. Está bastante práctico, bastante compacto, y es una de las características de los MyLiners que son unos marcadores marcatextos que son muy delgaditos y tienen doble punta. Por aquí es marcatextos y por aquí es una punta delgadita. Estos lo único que dicen es que son doble terminado y que son colores suaves, lo cual es verdad, son bastante opacos. Ahorita lo vamos a ver en los swatches. Eso sí también dice que son resistentes al agua, por lo tanto no creo que se puedan hacer degradados con este, pero pues ahí díganmelo en los comentarios. Y pues vamos a empezar a por acá. Yo la verdad desde hace mucho tiempo tenía ganas de tener unos MyLiners, porque me gusta mucho el color que tienen, o sea no es un color vibrante, es un color opaco. Además me llama mucho la atención que son marcatextos, no son como tal plumones, pero pues en el mundo de Instagram son muy 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 famosos, aunque también sí son bastante caros. Es un paquete de 5, sale aproximadamente en 200, 250 pesos, lo cual es bastante caro para hacer unos marcatextos. Aunque es verdad que son colores muy únicos y que no consigues en otro lado. Pero ahorita les voy a decir algo, los nuevos estábilos que salieron son muy parecidos a estos dos colores de los MyLiners. Si quieren que les haga una comparación, pues déjenme en la cajita de los comentarios. Y pues así es como se ven los colores. La verdad al principio cuando los empecé a utilizar, sentía como que me raspaban la hoja, pero pues eso ya se fue pasando o como por mejor pasando un poquito el tiempo. Y así es como quedan los swatches. Aquí están un poquito más cerquita. Se ven un poquito más brillantes en la cámara, pero realmente son opacos. Como extra les voy a estar mostrando unos apuntes que hice con los MyLiners. Este de aquí, que voy a subir a mi Instagram. También este de acá. Este de acá. Y vean como siento que se complementa mucho este gris, o sea como que puedo utilizarlo también en combinación con los otros colores. Estos son apuntes bastante minimalistas. Y aquí está el verde y el gris. Y en este apunte ya lo utilicé en MyLiners. Utilicé un map de tubo de los que me encantan. Y pues siento que le va muy bien. Está muy, muy bonito. Y el gris es de los MyLiners. En cuanto a calidad-precio, siento que están bastante bien. Son bastante bonitos, compactos, no ocupan mucho espacio, muy prácticos. El empaque se siente de buena calidad el plástico. Son muy bonitos visualmente. Te marcan el color del que son aquí y aquí. También aquí. Entonces, la verdad para mí sí valen la pena los MyLiners. Sí los volvería a comprar. Bueno, estos fueron un regalo, pero sí me voy a comprar más MyLiners. Y pues entre los Stabilo y los MyLiners, lo que me gusta más de los MyLiners es que, a diferencia de los Stabilo, la tinta no traspasa mucho. Eso es lo que me gusta de los MyLiners y este no es un papel muy, muy grueso. Aquí podemos ver que prácticamente es muy poco lo que se llega a pasar al voltear la hoja. Entonces, este es un pro a favor de los MyLiners. En cambio, los Stabilo como que sueltan mucha tinta y eso no me agrada siempre porque se termina pasando. Pero estos sí son muchísimo más caros que los Stabilo. Cada Stabilo sale alrededor de... Los he que he llegado a comprar en $18 pesos, $16 pesos. En cambio, cada MyLiner a veces te sale casi en $39, $50 pesos. Entonces, sí están bastante caros. Lo bueno es que he encontrado lugares donde los venden individualmente por si solamente quieres ciertos colores. Eso también está chido y está padre. Y pues vi que salieron unos nuevos MyLiners brush. Esos no los he probado. Me da un poquito de intriga. Aunque dicen que es del mismo color que estos. Tal vez los compre en un futuro de mis colores favoritos. Y pues eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó denle like y suscríbanse. Y nos vemos en un siguiente video. Les voy a estar dejando por aquí mi cuenta de Instagram por si quieren ir a seguirme. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!